4 de todo y último bloque de loquitos por el fútbol estuvimos hablando con los padres que se mudaron de un lugar a otro y están acompañando como siempre a los chicos y por supuesto a los profes una hermosa escuelita rey de reyes que le agradecemos porque nos han tratado de maravilla pero acá está en este último bloque la charla con los padres todo bien mira cómo me atienden a cada pato mira tomás salame de acá no nos vamos a maría acompañando a quien maría a nizael así se porta bien juega bien y la madre grita bien me imagino la mamá en los partidos lo mejor soy en el partido así si le atajó por él viene la pelota y ella mete la mano escucha cómo es esto de venir y acompañar al nene para mí es muy lindo porque me emociono mucho me gusta mucho este para él es muy nuevo para mí también y me gusta acompañarlo siempre lo acompaño me gusta y creo que este nuevo proceso para él y etapa es muy lindo y para mí vivirlo con él es mejor cuánto tiene ni está siete años siete años y me imagino que estar como el dibujo martín y baila como el dibujo no 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 es tanto del baile hincha de qué equipo de boca el cámara de estar contento cámara y pero bueno mamá muchísimas gracias gracias por acompañar el nene me siento que en el medio de fuego me meto un pique corto hay tranqui buenas cómo anda su nombre manuel manuel como es como se llama la señorita joriana ya quiere agarrar el micrófono ojo que puede ser una conductora de programa ojo así acompañando tiempo ahí está la ley y está la que se puso todo el maquillaje encima toda la sí no es siempre se produce y le gusta mucho venir a acompañarla y cuando juega a todas partes a todas partes todas partes que lindo que esto de venir y acompañar la verdad que sí que se dediquen a algo así y hoy a la noche van a llegar con hambre no hay que comer en la casa y hasta ahora escuchamos mate cocido un pan casero mate cocido y capaz que la capaz que lo llenamos con el mate cocido no 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 se llena no no se llena con mate cocido ya estaba buscando la donde está la que se me escapó y que la tenía al lado me voy a sentar acá al lado bueno eso lo vamos a obviar aunque es mucho me dicen basura nombre daiana acompañado aquí en dayana a lady muy bien escucha como le gusta maquillarse sané así está agarra o escucha pero está bien está bien usted chiquita todavía le va a sacar las cosas a la madre estamos pero bueno está lindo que se maquille pero le gusta el fútbol si le gusta el fútbol y hace una jugadora coqueta y hace un par de años que va a ser hola la mamila de marito como anda mamila muy bien como es su nombre marisa escucha la vengo a retar porque porque le da todos los gustos pero no está mal así está mal está mal a ver qué gusto le pero para eso estamos las abuelas le deja algo de plátano está complicado complicado encima son tres a tres pero este es el mismo y es el más chiquito el más chiquito el más del medio siempre lo tienen de lado ahora el del medio siempre de lado el del medio siempre de lado no son los tres por igual si escucha los botines y a los tres la jajajaja la pregunta hincha de central argentino y escucha es fácil esto volcarlo es fácil una pelota a poquito de poquitos y escucha marito dice que te van a regalar una pelota cita central argentina central córdoba pero enseguida la hacemos de central argentina lo llevo a la cancha como andamos todo bien si acompañando a quien mamá marito amarito escucha se porta bien marito y una cara de travieso muy travieso pero bueno estoy lindo venir y compartir con él está empezando es que está muy lindo está bueno acá se traen el mate por ahí traen mirá salame terrible acá está muy linda escucha y el papá de marito lo puedo probar el salame qué lindo que es venir y verla jugar o no si la verdad que bueno yo de fútbol no sé mucho por eso traigo mi copiloto pero hay un montón que no saben de fútbol olvídate pero bueno estoy aquí por ellas y eso es lo importante está bueno está bueno de venir y aunque no sepa de fútbol pero acompañarla porque hacen amigos reales acá exactamente deja el celular un rato tiene celular la nena si tiene celular la controla si por supuesto en que anda la nena con youtube con tiktok si todas esas tiktoktera la mamila de marito ah esa ajá ella anda siempre anda siempre de lo malcria ella 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 por qué lo malcria tanto porque le pide esto y a ella que le compra lo que está dándole si le dice si no nunca le dice no eso está mal está mal ya le he dicho ya le he dicho pero no está mal no está mal no está mal ya le vamos a hacer la nota ya le vamos a hacer la nota a usted si escucha tengo un hambre amigo se nota que malo que escucha se nota no si que comida le gusta mario y el come de todo variado pide por ahí pide su guiso de papa que es el estofado el estofado le gusta si el es de central córdoba el otro es de central argentino no y vos de central córdoba muy bien ahí te lo sacaste al otro no mirá mirá sigue mirá si me canta del árbol siempre ah siempre del árbol va a ser complicado si basta ya está complicado usted que se dedica que la veo así yo soy enfermera enfermera en qué lugar estoy en una organización muy bien escucha usted es la enfermera de acá de la escuelita eh si muy bien cuando hicimos la nota nosotros tenemos una que viene enfermera así que está usted mira qué casualidad escucha qué le piden los chicos masaje no no por ahí una curita cuando se golpean una curita escucha con la curita y ella también ya está suficiente claro sí 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 totalmente sí o si no salí que no juega más no está también no 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 hay nomás todo que separo ah sí ¿cómo es su nombre? Esteban ¿usted juega al fútbol? no ni a la bolita no ¿acompañando a quién? a mis hijos a sus hijos ¿cómo se llaman? Sabrina y Ulises ajá ¿cuántos años tienen? seis y diez ¿juega mejor que el padre? vos ves y... ¿pero cómo comen? ¿mejor que el padre? no yo como mejor que ellos y no hablemos de lo que se puede tomar pero dejamos ahí nomás escucha ¿tercer tiempo hay? no 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 nada nada pero venir a acompañar ¿qué sensación tienes? para mí muy linda venir a traer a mis hijos una cosa muy linda aparte yo no voy cuando juegan ah no no voy porque... pero acá hacen amigos reales no virtuales claro eso es lindo eso es lindo sí pero ahí cuando van a jugar no voy yo escucha llegan a la casa ¿qué hay que comer hoy? y hoy no tengo ni idea qué va a preparar mmm complicado está acaba de tomar el mate nomás claro un mate cocido olvidate encima encima está haciendo calor está por una cerveza y yo con el salami ¿sabes qué? olvidate en la televisión ¿qué ve? y por ahí fútbol por ahí canales de música sí ¿qué música le haces escuchar? porque vos por ahí ¿qué música te gusta a vos? escucho de todo cuartel ¿a vos te gusta cuartel? cuartel ¿a vos? a usted es media caravanera ¿a usted le gusta mover? y a ella claro y a ella también esto de venir a acompañar a los papás es increíble sí muy lindo yo no soy tanto porque es chiquito y se niego porque bueno es chiquito y no sabe todo esto y mejor no vengo ahora y venía varias pero cuando bajo así voy pero trato de no ir así por favor ¿se pone nervioso? sí no pero es lindo esto de acompañar sí es lindo está jugando sí escúchame ahora llegamos ¿te va a pedir de comer o no? sí ¿y qué va a comer Marita? luego del mediodía no sé algo lo que sea pero los fines de semana pescado le encanta el pescado le encanta el pescado ah bueno pero está bueno se alimenta bien entonces Marita sí come todo ah de todo ¿juega al fútbol usted? sí usted tiene pinta de un 7 por afuera 5 40 años va 40 años está bien ¿para qué equipo juega? para los Monkis Santiago del Estero ¿para los Monkis? Marito Alagastino Marito Alagastino estuve yo alguna vez le hice una nota de ellos por Zoom escúchame los Alagastinos juegan bien sí chiquini sobre todo sí chiquini son buenos comedores y buenos tomadores no no sí sobre todo gogo gogo peón ah dogo gogo sí ah como lo estás quemando ¿no? no no bueno pero no se merece la palma porque es larga el sábado y termina el domingo a la mañana tempranito ah sí ah esos son Duracell no sí ah esos son los que hay que empujarlo para sacarlo de la casa sí la señora lo viene a buscar por ahí ese es complicado ¿dónde hacen el tercer tiempo? en el ejército argentino ah si no en la cancha no ah si y vienen bien ellos juegan bien ustedes si no así venimos bien por lo menos ah bueno los tenemos a chiquinas Alagastinos que juegan mitre y todo así ¿a usted le sacó el puesto a chiquinos? no 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 le gano no no es un crack es un crack hay que respetar el tiempo ese cuando tiene que jugar también las acompaña sí 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 ¿le gusta mucho? ¿se emociona? ¿se pone nerviosa? más nerviosa sí cuando juega de chiquitita ah sí cuando juega sí sí esa señorita es sí esa es una después está Lucila que está jugando ahora y Kiara que es la más grande hay muchas chicas jugando a las chicas sí sí bastantes chicas son ¿usted es del barrio acá? de barrio salta prolongación ah bien pero siempre acá en la escuelita sí siempre muy bien ah lo dejó vía libre ¿no? gracias no me tuve que parar nada ay no más ¿cómo es su nombre? Liliana ¿acompañando a quién Lili? a Zaira ¿cómo anda Zaira? ¿bien? sí al menos le gusta ¿sí? sí aparte así es mío real 15 kilómetros imagina ¿de dónde vienen? desde Santo Domingo pasando los Román sí qué lindo y se viene todos los martes y juegan ahora que sí ¿a qué hora llega ya? y hasta que coma y todo depende y hasta las 11 recién nos acuestamos pero escuché ¿y qué hay de comer? ¿qué hay de comer? esperemos que mi hija haga algo ah bien bien ¿qué le dijo que prepare? y me han dicho patitas de pollo ah bueno podemos ir pato ¿no? de paso las llevamos y comemos ahí ¿no? para dos más ¿puede haber? sí claro obvio escucha ¿al horno son las patitas de pollo? me dijeron en las dos partes porque llegó frito no está bien está bien al horno me gusta con una buena ensalada un puré pasa como piña con pollo con huevo no 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 ¿qué te gusta escuchar a vos? ¿qué música? ¿qué te gusta? ¿qué te está gustando? ¿qué música te gusta? a ver ¿y se prende con la música de ella? sí bueno me quedo de otra reggaetón ah reggaetón ¿baila reggaetón usted señorita? mmm dios y bueno la mamá la mamá mira como se va ya la voy a agarrar ya la voy a agarrar quédese tranquila ¿eh? por ahora puedo correr todavía ¿no? pregunta viste estuvimos con el culo el otro día pero ah vos no fuiste fue Hernán impresionante lo que jugaba antes sí y ahora también me han dicho que sigue jugando igual el gordo culo está más gordita está más gorda el culo así más gordito que yo está sí sí mucho más gorda el culo así ¿y a qué se dedican ahí en Santo Domingo? mucho al ladrillo al ladrillo al ladrillo al viquero muy bien escuchá ¿se vende mucho el ladrillo ahora o está medio quieto? y más o menos sí a ver ¿cuánto están los 100 ladrillos? la verdad que ni idea más de 20 seguro ah sí estamos sonados pato eh hay ca... escuchá ¿a dónde se pueden comunicar para comprarte los ladrillos? no no nosotros no hacemos pero los vecinos sí ah los vecinos muy bien pero ahí es todo para... venden todo en Santo Domingo mucho... sí 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 se dedican al ladrillo sí mucho al ladrillo muy bien eh bueno muchísimas gracias Genia esta es la... yo me confundí de... yo te dije que era hincha de Riverbo ¿no? no sí cero cero todo Boca en casa todo Boca en casa sí pato vas como genio este fanático de Boca así que... va de 10 eh en la casa que hay de comer esta noche y por lo visto nada no sé está bien por eso vamos a ir a comer patita de pollo ya por eso vamos a ir a comer patita de pollo una mamá que dijo que iba a ver patita de pollo pero bueno eh que mate cocido y listo que vayan a dormir sí algo livianito nomás algo livianito nada ¿tenés hambre? ¿qué querés comer? eh... en la casa dicen que van a ser asados ya metí la pata el asado en la casa del... bueno a portarse bien ¿no? sí ¿se porta bien? sí dentro de todo bien está bien hay que tenerla cortita sí todo controlado una jugadora de fútbol coqueta sí qué lindo que acompañan sí es una emoción sí sí se nota cuando habla que se emociona mucho cuando va a ganar nos encanta acompañarla y cuando le dijo mamá quiero jugar al fútbol eh... nosotros o sea el papá es arquero yo quedo juego de la 22 muy bien ¿usted arquera? sí muy bien y mis hijas también a taja escucha todo para ese equipo ¿cómo se llama? la 22 la... ahí está la 22 por los locos sí y las locas terribles ¿hay tercer tiempo? no somos de jugar y volver ah... lo tiene cortito somos tranqui tranqui así me gusta ¿qué pasa con vos? ¿cómo es su nombre? Marito Marito yo había dicho de Central ¿de Central? ¿de qué Central? Argentino ¡ah! Central Argentino el Albo de la banda ¿tenés alguna canción de Central Argentino? ¿cómo es la canción de Central Argentino? a ver vale vamos Central Argentino esta tarde tenemos que ganar Albo 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 de mi vida vos sos la ley así es ¿no? le diga en unión decile uñal ha ganado ¿quién? uñal ha ganado le ganó a Central Argentino ¿por penales? no era por penales pero ganó Colón eso es lo más importante hoy qué lindo de venir y acompañar a los chicos porque acá para vos todos tus hijos sí tengo mucha familia aquí adentro nietitos sobrinos nietos sobrinos así que es una variedad así que Rey de Reyes usted se va a dormir y le pasa por acá Rey de Reyes cuando está durmiendo ¿no? totalmente bueno mamila muchas gracias choca los cinco choca los cinco dale ahí está hasta acá llegamos con un nuevo programa de loquitos por el fútbol espero que les haya gustado una nueva escuelita la última vez que habíamos charlado con la escuelita Rey de Reyes fue por Zoom donde estuvimos charlando con ellos pero lamentablemente fue en pandemia y hoy disfrutamos de esta libertad que tenemos para disfrutar de un entreno con ellos así que bueno muchísimas gracias en serio de corazón a los profes a la delegada a los padres a los chicos a las chicas así que disfrutamos un montón la visita ahí a la escuelita Rey de Reyes antes de despedirnos agradecerle a Da Vinci a Avellaneda 238 la mejor ropa informal ahí gracias amigo y a Oscarcito gracias Oscarcito querido y será bueno hasta la próxima muchísimas pero muchísimas gracias gracias a todos